Hola, bienvenidas a mi canal de peinados y bienvenidos. Primeramente les deseo que tengan un hermoso día lleno de bendiciones. Hoy día practicaremos la trenza de corazones con nudos. Vamos a hacer una línea en la parte derecha y haremos la otra línea igualmente en el lado izquierdo con la ayuda de nuestro peine. Llegamos peinado muy bien el cabello, vamos a dividir este cabello así en dos. Pasando el mechón izquierdo por encima del derecho. El mechón izquierdo gira doblado por el lado de abajo. Vamos sacando con nuestra mano hacia la parte de arriba. Por la parte del ojal de atrás pasamos nuestros dedos hacia la parte de adelante. Este restante del cabello gira a menos de nuestros dos dedos y lo vamos sacando por el centro de este cabello. Ya que hicimos este proceso, vamos a jalar aquí con la yemita del dedo. A modo de aplanar bien este cabello así con las yemas de los dedos. Vamos haciendo este proceso en ambos lados. Y así formamos el nudo en forma de corazón. Igualmente vamos haciendo con el lado izquierdo tomando otro mechón de cabello que sea igual al que traemos en mano. Vamos a girar el izquierdo por encima del derecho en esta manera. El izquierdo pasa por el espacio y luego lo sacamos doblado hacia la parte de arriba. Escurrimos un poco pasando nuestros dedos por la parte de arriba hacia la parte de abajo. Tomaremos el restante del cabello y lo vamos a sacar por este espacio. Después ajustamos un poquito y vamos acomodando nuestro nudo. Con las yemas de los dedos vamos jalando así los de las orillas. Vamos girando el izquierdo por encima del derecho y el izquierdo entra por el espacio. Tomamos en esta posición. Tomamos estos dos en esta posición y jalaremos hacia la parte de arriba. Luego pasamos el restante de nuestro dedo y lo sacamos por el centro. Después acomodamos. Vamos aplanando con las yemitas de los dedos a modo de que los eslabones nos... peinaremos muy bien el restante del cabello. Y así vamos a dejar este pequeño peinado porque así queda muy bonito, solo con tres. Pueden hacerse todo el cabello pero mejor así poquito porque se les hace más fácil hacer tres nuditos. Colocar un ganchito de estos. Estirando muy bien los eslabones de las orillas. Pueden hacérselo más grande o pueden dejárselo pequeño. Está quedando este peinadito como pudieron ver es un peinado muy fácil. Lo pueden hacer en dos minutos que les va a quedar muy hermoso. También lo pueden usar para toda clase de eventos. Espero que este hermoso tutorial les haya gustado y si les gustó regálenme aquí su manita arriba. Comenten el video. Cordiales saludos. Que Dios bendiga a cada uno de su país pero especialmente cada uno de sus hogares. Nos estaremos viendo en otro videito.